La Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, es una entidad adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, encargada de coordinar, asesorar y ejecutar en alianza con otras entidades públicas y privadas la reintegración social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales. Al proceso de reintegración pueden acceder las personas acreditadas como desmovilizadas por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que se hayan desmovilizado después del 24 de enero de 2003. Cuando una persona se desmoviliza de un grupo armado ilegal, recibe beneficios jurídicos por los delitos políticos y conexos. Esas personas no deben volver a delinquir. Si lo hacen, pierden todos los beneficios jurídicos y son expulsadas del proceso de reintegración. Una vez que la persona recibe el certificado del Comité para la Dejación de las Armas, CODA, puede participar en el programa que desarrolla la ACR. Entrar al proceso de reintegración es un acto completamente voluntario. El proceso de reintegración tiene tres grandes objetivos. El primero es buscar que las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales desarrollen habilidades y sean competitivas en los entornos donde vivan, estudien o trabajen. El segundo gran objetivo de la reintegración es promover espacios para la convivencia y la reconciliación en cualquier contexto donde se encuentren las personas desmovilizadas. Y el tercer objetivo es fomentar la corresponsabilidad de los actores externos frente a la política de reintegración, pues esta es una responsabilidad de todos. La ACR tiene claro que el éxito de esta política depende de todos los colombianos en la medida en que el Estado haga lo que le corresponde para que el sector privado y la sociedad les den una segunda oportunidad a las personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales. Los objetivos se logran a través de una ruta de reintegración que dura aproximadamente seis años y medio, y en la cual se les ofrecen a las personas desmovilizadas servicios en educación, formación para el trabajo y apoyo psicosocial. Si esas personas asisten a por lo menos nueve de cada diez actividades de su ruta de reintegración, reciben un apoyo económico por parte de la ACR. Los apoyos económicos de los que hablamos no son regalos, pues están destinados a las personas desmovilizadas que cumplan responsablemente con sus deberes. Si por algún motivo no lo hacen, no recibirán ayudas económicas, y si vuelven a delinquir, pierden todos los beneficios jurídicos y serán expulsadas del proceso. El proceso de reintegración es un camino paso a paso, y también es un acto donde nos atrevemos a confiar en las personas que se desmovilizan y piden una segunda oportunidad para ser parte de la vida social y económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!